gente ya sacamos la cheroqui del taller de momo de daniel hoy es sábado saludo a todos pero qué máquina saludos saludos ay suzuki y me están cantando este vehículo tanto dios ay dios mío en forma completamente natural stock o sí o sí qué color más bonito gente de la que me encanta el vive y prontito la cheroca que sacamos ritmo y nos vamos a batir barro en ella el primer atrás dan a 44 por supuesto acá vienen de fábrica de la 44 long arm delantero y vamos a subirle llantas también o estaba en día saludo una vida y seguimos y llegó a las tardes del combo otro de los de la flota de momo este se supone que sea el uso diario de momo hay que final hasta el lente mírenlo por dentro mi gente pero qué chulería qué sensación esto con la tecnología control de tracción todo viene la gente para que vaya cuando vaya bajando cuesta viene siendo un samurai con mucha tecnología pero es un jimmy no es un jimmy ya que chévere los palancas gente un maquinón en tela que sí me encanta me encanta me encanta me encanta ojalá que venga a puerto rico esto viene a puerto rico y se le acaba el juego a mucha gente si el jimmy llega a puerto rico bendito hasta que los van a vender toditos toditos los venderían sólo garantizo yo qué chulería vehículos bueno a lo que vinimos gente y la razón de este vídeo es muy especial porque madrugamos porque manejamos hasta acá entre este vehículo que le voy a enseñar es un vehículo único aquí en costa rica yo estaba loco por grabarlo y gracias a la voluntad de dios por decirle a sí mismo porque así es cayó y me dieron y no vaya para grabar en confianza así que vamos allá gente estoy demasiado emocionado en mi palabra boom y aquí tenemos una de las máquinas más deseada por minión poder grabar gente y se me dio genuinamente genuinamente se me dio poder llegar aquí a grabar este suzuki jimmy miren qué clase de máquina única aquí en costa rica el primer jimmy modificado gente guau es que hasta el color me encanta parecido el color de mi forrón y todo un gente que estoy tan emocionado que tantos accesorios que veo aquí tanta belleza y tanta ingeniería gente un carro que viene de platos o como dicen acá bandeja no me acuerdo siempre se me olvida pero ustedes me entienden ya tiene rígido convertido pero vamos a conocer al dueño pero primero cuál es su nombre y usted es el dueño de aquello allá vamos también gente una ñapita aquí en el vídeo aquí está luis tremendo amigo nuevo mío que de la que agradezco el que me conectó acá con el dueño del ser y qué lindo está seguir mi hermano cuál es su nombre y francisco usted es el dueño de esta tienda de jimmy verdad que se llama jimmy go 4x4 correcto aquí hacemos todo lo que son accesorios de suzuki jimmy todo lo que sea ya saben desde jimmy de los jimmy lovers como dice aquí el hashtag así no es que el producto ahora por sí solo gente si usted ya sabe que si quiere modificar su jimmy este es el sitio perfecto y ya ellos han pasado por el trabajo fuerte de la modificación gente que aquí le van a poder orientar al pie de la letra miren el número de teléfono acá para los locales amigos míos ticos y cuénteme cómo surgió la idea de usted adquirirle esta preciosura de máquina que de forma stock es preciosa imagínense en así modificada que modificaciones tiene el proyecto inició como decís la 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 tienda nosotros cuando entró el jim de nuevo salió y llegó a costa rica y era la oportunidad de darle como ese boom o esa explosión a la tienda y a la marca entonces queríamos hacer algo diferente animarnos hacer podría decir que fuimos los primeros a nivel mundial posiblemente este carro fue el más grande más grande del mundo en su momento no sé si ahorita era uno más grande pero sí sé que fue el primero y ya luego otra gente de otros países ahí nos empezó a contactar y a preguntar y a la gente realmente le gustó la idea de lograr de agarrar un jimmy nuevo y llegarlo digamos a lo más grande que se podía claro el carro en lo que es motor está completamente stock es el motor 1500 está 15 completamente original para mover la llanta 35 obviamente andar relaciones 5 37 es una paddock stream acelera 35 10 y medio 16 que corte más agresivo el motor ya está bien entrando al país de hecho de un mes que bien como te decía lo que son diferenciales anda digamos de hecho ahí es un punto importante este carro es es todo es suzuki todo es suzuki y suzuki jimmy no se ha modificado no se ha adaptado nada si yo quise al día de mañana desarmarlo y volverlo a original se puede pero un vehículo que viene como dicen tijereta no el bienes rígidos a bienes ríos de carro gente yo les dije que ver que fue una conversión pero no esto es su diferencial de esto no el jimmy de hecho es de los pocos 4x4 reales que todavía quedan en el mercado que se pueden adquirir que bien que los diferenciales son completamente originales sólo obviamente se cambió la relación diferencial y aparte de eso se puso una reductora de tránsito vaya que nos va a reducir un poquito en hay y nos va a reducir muchísimo exacto para ayudarlo a moverse allá en toda la gente con 1.5 litros así que el motor se puede lo que dicen que no no es la fuerza en la mañana mi gente eso es así gente que bien y estos accesorios que son estos estos focos los trabaja que lo que el producto usted tiene aquí en su tienda que usted trabaja nosotros dedicamos que todo el tema lo que es suspensión todo lo que son bumpers tienen varios modelos para ya sea el jv-74 jimmy nuevo o el jv-43 que en el anterior como aquel que está allá lo que son bumpers lo que son canastas estribos bueno suspensiones llantas snorkel bueno en fin todo lo que son accesorios para lo que es un cookie jimmy todo lo que ven aquí gente lo pueden conseguir con él ya saben miren la tienda ahí no hay excusa y vamos a seguir miren el trabajo del bumper con la protección del tubo que precioso está de la que es que entre no puedo tener palabras porque es que yo quería grabar este vehículo tanto que al llegar en el momento me dio hasta frío olímpico y gente frío olímpico jamás creí que se me iba a dar grabar este vehículo y estoy tan encantado y es un honor para mí sigamos miren los de lo que le hablo la trabajo de la tubería gente sigue continúa aquí todo esto precioso para el jimmy era como con las curvaturas y todo guau y el taller car y el guau dios mío miren las luces de esto y por favor miren la parte de atrás gente también con espirales miren los resuelta los resortes sí pero las botellas lo que nosotros decimos mira las luces gente bienvenidos al 2021 en el off road qué preciosura de hecho el carro un dato importante es que el carro es nuestro showcar verdad si la tarjeta de presentación es nuestra tarjeta de presentación entonces el carro realmente está dice está está hecho para mantenerlo bonito claro y nos ayuda a la marca como quiera lo visto en el en el barro gente lo siguen en instagram que nos vamos a compartir cuál es la dirección de instagram en instagram nos pueden buscar como jimmy go 4x4 en instagram gente que ahí fue donde primera vez yo vi este vehículo realmente y me di cuenta que era de aquí de tiquis y la página del carlos la pueden buscar como joda de jimmy y también instagram qué bien qué bien qué bien y qué marca son esos aros estos aros cuando el vmd se trajeron de japón cuando se hizo el proyecto hace como un año que bien son 16 x 6 y medio y miren hasta el retrovisor con su look así viene esto verdad no está todo todo detallito por detallito le da un toque genial a este suzuki jimmy único nuevamente digo en costa rica y miren las luces encendidas de manera tenue que si son las cinco y seis de la tarde usted va manejando y pone lo que le decimos nosotros las luces cortas hoy que esto que va genial todo digo en led completamente el bomper y todo es fideado para este jimmy yo no me canso de mirar lo que me va a tener que dar una cama aquí para yo nada más observarlo porque es que me encanta este vehículo desde el rack mira las luces del rack gente qué chulería y miren los accesorios y también el color que me encanta amarillento ay dios mío me encanta me encanta me encanta y lo más que me gusta también que es un carro que usted puede ir al otro lado del país en confianza está bien relacionado no le pesan las llantas imagínese es como andar en un jimmy completamente de fábrica sacado de la agencia de hecho la idea era lograr hacer un carro completamente daily y pero manteniendo obviamente gracias por cuatro claro que llegar a llegar a ese balance de los dos a veces es muy difícil correcto si se logra si se logra definitivamente lo logró sabe winche rough country de cuántas libras hermano 9500 de las ahí y nunca los usados sabe porque pero sí síganlo en las redes y ya saben que aquí está la jimmy con 4x4 en facebook en instagram también y esa es la tienda de él así que fiebre de jimmy que me ve que sé que hay muchos aquí y quizás usted se compró un jimmy nuevo y quiera modificarlo aquí en el lugar donde usted tiene que ir con seguridad así que se los recomiendo al 100% el producto ahora por sí solo vamos a darle una ojeadita por dentro porque si está así por fuera por dentro tiene que estar súper inmaculado vamos allá me encanta como hicieron el forlín trasero me encantan como tienen los amortiguadores instalados su trapar todo un trabajo limpio como dije la parte trasera de este vehículo espirales confort link con johnny joints ajustables míralos ahí los johnny joints al lado de las espirales y me encanta como día la posición de los amortiguadores rock country que están puestos clientes guau único en su clase de todo un vehículo completamente nuevo de producción modificado al máximo todos los accesorios gente miren esto pero que yo ni sabía que venían tantas cosas para el gym es algo nuevo completamente para mí me motiva tener un carro así por supuesto a quien no todo que venga para un gym ponérselo y oigan el producto habla por sí solo como digo mucho que chuzo de vehículos el mejor jimmy y único aquí en costa rica y por supuesto primero aquí en el canal de milión ofro gente y la ñapita del día de hoy en este vídeo este jimmy que tampoco viene para nosotros y este sí que se ve de guerra miren hasta los fleas que tienen me encantan oigan no fiberglass plástico gente para que dure más y aguante esos cantazos me encanta este toque cuéntanos amigos sobre tu máquina que me encanta también ya dije que esto en este detallito que en plástico me encantan y oigan esto viene para el jimmy correcto ya esos son unos desplazos que vienen diseñados para el carro si hay que hacer un par de adaptaciones para poder poner cortes y eso claro como todo un poco pero ya ellos vienen este para el carro perfecto entonces como ves se monta muy bien a la línea del carro tiene las mismas llantas del otro jimmy también es 35 verdad 35 la balac extreme que digo que el botón aquí está cuánto tiempo ya usted tiene esta llanta porque de verdad que me impresiona el botón agresivo que anda se debe pegar en el barro como es una cosa importante es que este jimmy si es exacto lo que decía yo de guerra si es el de guerra entonces el de se nota se nota el de ir a ir a batir barro el otro mío es más de look claro el otro este tarjeta de presentación aunque cuando entren a la página del en instagram yo lo he visto que le dan su enfangadita gente que año este jimmy 2008 y vamos a ver la suspensión y todo ahora mismo entre espirales también atrás él viene como quiera así verdad simplemente ustedes modifican espirales más altas y el for link por lo que veo es ajustable tiene johnny que lindo está y oiga ese color citó de fango ese es el color que a mí me gusta porque así es que uno sabe que el vehículo es de guerra por más que uno la vea oye siempre se va a ver el fango entre la suspensión delantera hacha o como la medicina medio tensora también correcto que le llaman acá ajustables también como pueden ver la rosca ahí en el brazo espirales a frente y éste también viene el rígido de fábrica que bien oye ya como que se me daña la mente con esto un carro no gusta el carro que venga ya con ese sólido a frente porque es más fácil de modificar sigue teniendo su diferencial verdad su culo delantero de jimmy no como cinética acá como los suzuki son súper duro ese sistema definitivamente el steering damper o steering damper como yo le llamo con sprint he visto mucha gente que usan esto aquí este producto sí que trabaja muy bien casi todos los carros que he grabado tienen eso qué chévere está este carro gente me encanta y loco por verlo algún día batiendo barro el rack gente que le da un toque espectacular loco por quitar la canasta esa de echar leche de mi runner y ponerme un racista así recogido vamos a ver cuando llegue acá que unos planes muy buenos por ahí pronto la ronel estará acá en costa rica para terminarla como yo quiero en el gusto en el taller así que hermano gracias por traer su jimmy y nos tenemos que unir a ir a batir barro pronto queramos verlo en acción así que le he cogido un cariño enorme a los suzuki aquí en costa rica ya que es la orden del día aparte de los samuráis hay mucho jimmy también y obviamente éste no es una excepción de los chusos que se ve y como yo digo de guerra gente sigamos y espero que estén disfrutando el vídeo mi gente chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Así que nuevamente gracias a todos y es un honor que ustedes sean mis amigos y que me estén apoyando en toda esta travesía mía que para mí es nuevo completamente. Sé que soy un extranjero pero siempre va a haber respeto aquí entre todos. Así que los aprecio demasiado y nuevamente gracias a ustedes dos también que son parte ya de mi corillo. Así que los quiero a todos. Gracias. Bueno y aquí me despido de esta maravilla de video que fue un sueño y se me hizo realidad. Todos los sueños que tengo aquí poco a poco y genuinamente se me han ido dando aquí en Costa Rica. Yo no puedo estar más feliz. Es un honor para mí grabar estas dos máquinas que es la de guerra y la de guerra y el show también. Así que gracias a todos. Así que gracias a sus dueños. Así que gracias por tenerme. Es un honor y gracias por sacar tiempo para dejarme grabar su vehículo que era uno de mis más deseos desde que llegué aquí a Costa Rica y ellos lo saben que fueron los que lo hicieron pasar. Más bien gracias por venir. Gracias a ustedes y pronto compartimos un poco en el barro y unas carnitas definitivamente. Así que pura vida y vamos para adelante. Pura vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!